Yo siempre decía que quisiera, antes de llegar el licenciado Danilo Medina, que la Romana fuera una ciudad ejemplo. Nosotros hace muchos años que tenemos programa de alfabetización, pero como eran tantos necesitados aquí, pues tantas personas, se nos hacía difícil a la senadora sola, pero gracias a Dios que llegó el licenciado Danilo Medina y este es un programa nacional y que por fin la Romana, al igual que el país, quedará libre de iletrar. ¡Gracias!